Música No mata, you are alone with me Ay, me tuve que la wadikaini, no more You got a loto, no pasa de fin You can make, no, 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 nada Be safe, no, no, no Because in ti, because in fi No mata, no, 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 no Mas si manteni, samtay lo mi onsi You got a loto, no, 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 no You can make, no, 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 no Be safe, no, no Be safe, no, 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 no No mata, no, 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 no No mata, no, 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 no Mas si manteni, samtay lo mi onsi No mata, you are alone with me Ay, me tuve que la wadikaini, no more No mata, no mata, no, 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 no Beause a loto, no, 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 no You got a loto, no, 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 no Like, no mata, lo 미안i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!